Muy buenas chicos y chicas, soy Estrato y estamos en otro vídeo más Y chicos, estamos aquí de vuelta en Player 1 Y en esta ocasión estamos para que, bueno, os voy a dejar esta partida que vais a ver a continuación Es una partida que grabé en un directo en Mixer Donde estuve jugando cuando salió el mapa nuevo de Player 1 El mapa de Savage, el mapa pequeño este que sacaron Y nada, vais a flipar porque hasta yo mismo he flipado en esta partida De, bueno, de mis habilidades en primera persona Algo que ya sabéis que siempre he jugado en tercera Y en esta ocasión me tocó jugar en primera persona Y no tiene desperdicio la partida Espero que os guste Y si veo que continúa teniendo apoyo Player 1 Lo continuaré trayendo al canal de forma más asidua Así que nada chicos, os dejo con la partida Disfrutadla y luego me comentáis que os parece Tío, cuando os caigo, no se me ve la cabeza, ¿sabes? Parece como que no tuviera cabeza Venga ¡A tu puta casa! Ahí está Ahora matadlo, sabéis, ¿no? Pues no Bueno Sorprendentemente no me han matado Dame esto Me van a matar Tranquilo, todo va bien Recargo Una bebidita Uy, aquí hay otra mira del 4 Vaya por Dios Yo soy de entrar dos miras del 4, tío La maldición ha vuelto, chicos La escopetita Tiene esto un fusil, tío Qué feliz sería con un fusil ahora mismo Vale Una vector Venga va, me la pongo Así a la vector le puedo poner esto y esto Por lo menos voy a sacar el partido a mí, mira, el 4, ¿sabes? No sale de aquí Ahora Uh 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 Uh, shit Nigga Que jugar en primera persona es otro level, ¿eh? Es otro level más chungo Mucho más chungo Vale Por ahí hay gente Sí, ya, ya sé que una vector con mira el 4 no tiene sentido Pero bueno, es para verlo, simplemente Si lo suyo sería un fusil, si lo sé Pero si no lo tengo, ¿qué hago? Uy, hasta está looteado Vale Vale Aquí puedo subir, ¿no? Despacito, ¿eh? Sí, habéis oído lo mismo que yo Una moto Joder, puta Vale Vale, te acabo de ver No se ve yo El aprovechado Y os reíais Os reíais de mi vector con Con mira el 4 Y ahora Si que es verdad que es un poco pasta, vale Pero Alguien Alguien me puede echar una mano en una cosa, chicos Me podéis decir si el tío Que estaba disparándole al que acabo de matar Le ha matado O aún sigue vivo O sea, el que me estaba, con el que yo me estaba disparando antes ¿Ha muerto? ¿Lo habéis podido ver alguno en la feed? ¿Están los dos muertos? Uff, que bien ¿Seguros? No me seáis cabrones, eh Que me estoy sacando aquí todo el trasto, tío Ahora seguro que hago Muerto A ver Vamos Dame, 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 fusil Toma por culo esa escopeta de mierda Fusilito Chaleguito que se ha tocado, da igual Pam, pam, pam Esta aquí Le pongo la L2 aquí Le pongo su puñadurita Esta la tiramos a tomar por culo Ponemos esto aquí Cargador rápido y ampliado Ahí está Este lo tiramos Eh... ¿Qué más tienes? Es una UMP La verdad que la UMP La UMP me tira, eh Pero la Vector aquí ha sabido demostrar su valía Vale Y vamos bastante top De vida Cargador ampliado tengo Mira Casco este del 2 Había otro casco del 2 que había visto Pero ahí que estaba nuevo, eh Olo, olo, olo Olo, niño Este sí que viene de tocho Este sí que viene preparado Mira, está el 2 fuera Ocacha está fuera Vale, la escopeta fuera Esto, esto Y esto Ala Topa el frasco Y una SCAR Toma por culo La SCAR La verdad es que la UMP Le está llamando mucho la atención Pero hombre Pensad que no tengo una Vector Con 25 bandas La pregunta es ¿Dónde habrá matado al tío este? Y otra cosa también muy importante Aquí no hay zona Ahora que estoy viendo Sí que hay zona Hay que cojones Yo estoy fuera de la zona La UMP Me sigue llamando ¿Dónde lo habrá matado al pavo este? Había un sitio Ya sé que he quedado menos de un minuto Para que cierre Ya lo sé Había visto en un sitio Que había un casco del 2 No sé dónde lo habrá matado Yo sé que le vi pasar corriendo Y ya no sé más Y había un contenedor Donde había un casco del 2 Me acuerdo Un casco Uno de estos contenedores Lleva un casco del 2 O era este Espérate No sé si he llevado la mochila A ver si era este Había un casco tío En alguno Lo he visto Bueno da igual Este venía en la moto Este venía en la moto ¿Dónde está tu puta moto? Pues bueno da igual Vienes en un buggy O venía en un buggy No sé en una de las dos Bueno Muy bien Vale Media vuelta Y vámonos He Sobrao Sobrao no Vamos No me lo creo ni yo Que conducir en primera persona Bueno 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 Qué bien Esta era tu hijo Buenísima esa ¿Me da para tomarme un analgésico? No Toma 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 Tómate una bebida Y me tomo la otra bebida Y me voy Vale Vamos Ya con esto me voy curando Sobre la marcha Ya con esto voy Óptimo Para la curación Me voy chocando con todo lo que pillo Vale Estamos en punto idor Vamos Paseo Vamos Vamos Amén Vamos Ves Soy un arbusto Cierra Vale De momento ni tan mal que vamos, eh Algo va a hacer Está looteando ahí Bien, bien, bien Tensión Máximo, eh Sí, soy como un arbusto del Fortnite, igualito ¿Dónde cierra? Por saberlo A ver, ha cerrado en el resort Me cago en la madre A ver, no está No está lejos, ¿no? ¿De dónde estoy? No Ahí hay un cuerpo Ahí hay guerra A ver, espérate Ahí hay un barco Nadie Ahí está Pajarillo Te he visto Uh, claro Con razón Uy, a todo esto Aquí hay un cuerpo Muy rico Muy jugoso Sin balas Pero jugoso Vale 28 segundos Para irme corriendo 17 con vida Eh, con entrar en el top 10 ¿Cuántas bajas llevo? 4 No estaría nada mal Mi primera partidita Después de mucho tiempo En el player Y tal Ahora, eso sí que te digo una cosa La bajadita esta No me está gustando Un puto pelo Es que en primera persona Es otro level, ¿eh? Ya os digo que no tiene nada que ver Me mola, ¿eh? Pero te mete más en tensión Muchísima más en tensión A ver, un casquito Nada Nadie tiene un puto gasco decente, tío Lo que no me gustaría Es que me veía nadie por la espalda Estoy jugando con el Fortnite, ¿sabes? Pegados altitos, tío A ver, mapa Ahora estoy cerquita, ¿eh? Y a la vez me preocupa Estas piedrecitas son perfectas, ¿eh? Vale 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 Estamos dentro de puto Se están disparando por ahí, ¿vale? Eso ya lo tenemos claro Uff Que tensión más tontorrona Para que nadie Que la verdad Creo que es la primera partida Que juego así en plan de durar No es primera persona Y encima de nuevo mapa Uff Hay alguien con el franco tocho, tío Uff Eso me jode Me ven y me meten un francazo Que vamos No me da tiempo ni a moverme Vale Vale A ver Veamos 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 Parece que no hay nadie por ahí Vale Me cae en el bordecito Queda un minuto Para que cierre Siguiente zona Hostia La siguiente zona Está lejitos Hay que caminar Tío, me cago en todo Podría bordear por ahí Por abajo A ver, por aquí sabemos que hay gente, tío Por aquí me la juego, eh Vale Pues nada Nada Me la tengo que jugar Me queda otra Como me vean con un sniper Estoy más muerto, chaval Bueno, y sin el sniper también Sin tiros Tiro y cercano además Solo he bailado uno Ala, me voy Tierra, tierra Es momento de aprovechar el ruido del avión Cuidado La verdad que el mapa está guay, eh Me mola La idea de que sea así tan cortito Ujo que entramos en el top 10 Como quede Muera uno más Top 10 Lo que sí que me he tomado cuenta Es que el punto Como que va más suave, ¿no? Vamos Venga, otro menos Top 10 Y por mérito propio Además Eh, eso ha sonado aquí al lado, eh Estoy dejando a la izquierda muy vendida, tío O sea, en plan No, no, no Me creo que venga nadie por la izquierda Y sí que vienen por la izquierda seguro ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Ah, ya lo he visto Corre Corre por tu madre Por tu padre Por todos los santos juntos Quieto Cúrate Cúrate con esto A muerte Ay, Dios mío De la que me acabo de librar Ay, Dios mío De la que me acabo de librar Está más muerto ya ahí, chaval Ah, vale Ahí ha muerto Ahí ha muerto uno Ahí ha muerto Uf, le iba a disparar, eh Menos mal no me he vendido Vale Quedamos seis, tío Ya empiezan los nervios Y los más nervios Eh, mierda No me acuerdas La zona La zona Corre No es mal Le saco Le saco ventaja, eh Estoy corriendo por en medio, chaval O sea, si no me matan aquí Y que tengo una puta flor en el culo Vamos Llego, 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 llego Chuch, chuch, chuch Chuch, chuch, chuch Ya vienen por aquí ¿Por qué has oído? Chuch, chuch, chuch ¿Eso es alguien? No ¿Dónde cojones está el que queda? ¡Buah! Me he vendido yo solo, tío El cuarto Con ocho bajas Lo he hecho lo mejor que he podido, chicos Hostia, tío Hostia, tío Me ha matado este A ver, quiero ver terminar, tío Si no me hubiera Si hubiera pillado a este Hubiera podido pillar quizás al otro Lo que pasa es que está en medio No tenía dónde cubrirme, tío Eh, está muy guapo el modo de juego este O sea, el mapa me ha molado, eh Aparte que también me ha venido bien, ¿no? En la partida, lógicamente Pero le voy a preguntarle A ver a... A ver Fuuuh, chaval Uff A ver, vamos a ver Creo que hay alguien con franco Oye, me ha molado jugar en primera persona La verdad Me ha molado O sea, aquí vamos O sea, se han conjuntado los astros quizás Para que haga esto Pero, oye, yo creo que no ha estado nada mal De todas formas Seguramente esta partida la va a subir a YouTube Así que si la estáis viendo en el canal Pues nada Oye, que la disfrutéis Que la apoyéis un montonazo Y ahí está Uh, le tienes, le tienes, le tienes ¡Holo! Ya está Es este Tío, y encima este El cabrón este Podría haber estado yo en su lugar, tío Podría haber estado yo en su lugar A ver La ha disparado Parecía de por allí Se está cerrando la zona No lo ve ¡Holo! ¡Qué susto, coño! Me acabo de llevar ¡Qué francazo le acaba de meter el niño! ¡Uh! Si llegas a esa piedra eres Dios Pues sí, ha llegado la piedra ¡Qué cabrón con suerte! Ya, asoma la cabeza Asoma la cabeza que aún te vas a dedicar ¡Uy, uy, uy! Bueno Creo, creo Que ha estado bastante bien mi partida No sé qué opináis vosotros Pero creo que ha estado bastante Bastante, bastante guay Pero quiero verla aquí en la terminada, tío Quiero ver si gana este El que me ha matado o no A ver si te coge la moto Dejo, ojo ¿Dónde está, tío? Es que no se le ve un pelo, eh No se le ve un puto pelo También esto es algo que creo que han puesto nuevo, ¿no? Porque antes no podías ver en la cámara del Coel Que estabas jugando La verdad Está bastante guay esto, eh Va despacito O sea, está jugando, eh Porque va, vamos Descubierto al máximo Uy, uy, cómo cierra la zona Uy, cómo cierra la zona Yo creo que lo tienes ya para allá Está detrás de un árbol Rusia ¡Ay! Uy, se la hace, tío Podría haberla ganado yo, tío Podría haberla ganado yo Si me hubiera cargado este desgraciado, tío Aún así, GG Me he hecho ocho bajas He quedado al cuarto No está mal Espero que os haya gustado No que sé Tío Tak Tío Acar Ul No En No No Gracias por ver el video.